Las colaboradoras nuestras de aquí del Parc. De aquí del Parc. Muchachos queridos. Vamos a darle un aplauso al grupo Regín Arcalá que está. Entra, entra Raúl, entra, entra. Vamos a ver esta bicicleta. Ay, yo estoy montando, pero pueden montar. Con la foto. Vamos a ver, muchachas, que se nos ve aplaudiendo ahí. Chicas, papá, hoy debe andar por el interior. Ya saben que Socrates está encajado ahí apoyando a los que le pongo. Muchachas bellas, las quiero. Ay, sí. Venga, venga, venga. Venga, mujeres. Ay, gracias, mi amor. La gente disfrutando de nuestro espacio. Chicas bellas. Y yo soy el profesor de Catechino. Sí, yo lo vi, lo vi. Y preparé a los niños de Catechino para confirmación. y cuando se requiera todo el citerismo. Ay, por favor, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Vamos a poder, con el apoyo y este tipo de alianzas, de empresas que tienen esa responsabilidad con la gente que va más allá de los intereses particulares corporativos, sino que están dispuestos por tus condiciones de hombre, un hombre de Dios, una empresa que trabaja con una familia hermosa, O sea, todo eso es el soporte que permite, pero sí hay gente con esa actitud de colaboración. Y lo que hay es que encontrarnos en voluntades para abrazar objetivos comunes. Para que se sumen. Claro, porque, oye, es la única manera que vamos a lograr que las cosas permanezcan en el tiempo. Es que nuestras acciones incluyen para bien o para nada. Si nosotros incluimos para bien, estamos todos conectados. Entonces imagínate todo esto cuando tengan todos los elementos de las mesas con material reciclado para el picnic, para compartir entre familias. Este es el kilómetro cero, la identificación del parque que va allá. Y todo esto adecuado para que la gente venga a disfrutar. Bueno, señores, yo aquí traje, todos los domingos venía yo aquí a que esos muchachos soltaran energía. O yo miro que no quiera. Es feo. Pero si tú le creas... Miren, grita, mi prima. Si tú le creas las condiciones para que estas cosas, esto esté preparado para recibirla, la gente se anima a promover la convivencia pacífica. Es una belleza. Una leña, le tengo que decir a los dedos, esta alianza me está diciendo que cuando ustedes hablaron, ustedes son el mismo tipo de personas que metieron a Dios en la conversación, en el centro del mundo. Y cuando yo te oí, antes de que Caro hablara, cuando loco a Caro, igual que a mí de toda la vida, yo dije, esta alianza tiene que hacer mucha cosa. Porque son personas, que son seres humanos tan buenos, por encima del cargo, por encima de la posición. Y entonces, cuando Caro se para... Señores, aquí están... ¡Oh, my God! Ay, yo no sabía venir. Ay, venir. Mira, le dio a todos mis hijos, que a mí me lo preparó para la convivencia. A lo que no le fue, fue Dios. Sin saber que hoy te iba a estar aquí. No, pero de verdad, yo me sentí tan orgullosa. Y Karina, nosotras dos, somos mías toda la vida. Las hermanas de Ale, familia mía, pero... Nos fuimos a tu día juntas a Montreal. La historia de Raúl, yo te la tengo que contar, porque es mi historia, nuestra historia está ligada a mi historia. Y nosotros tenemos otra historia, Raúl. Tenemos muchas historias, Raúl y yo, Ingrid. Nos conocimos desde ahí, somos amigos. Yo tenía 14 años. Y yo estaba presente. Y Karina fue tu estrés. Mira, Raúl, eso fue el otro día. Ay, cállate. Ay, Turca, echa pa' acá, Turca, echa pa' acá. Espérate. ¿Tú, por qué? Se le están pegando la pista. Es que con Raúl. Yo lo hago por tu familia. Espera, Turca, ¿tú qué haces, lo haces? Por lo tanto, yo sigo ya ahí, ¿no crees? Hermana, qué alegría esta, ¿eh? Y yo, yo tampoco. Esa es la niña mía, es la propiedad. Desde chiquito. Yo, cuando tú, cuando tú escuchaste que yo hablé de mis hijos chiquitos, ¿tú te acuerdas de los agotadores? Raúl, el presidente. Los muchachos rendían. Juan de Jesús con Gabriel. Tranquilito. No, yo, yo, San Diego. No, Raúl, tenía. Escúchame. Juan de la muñeca. Ay, yo, 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 Juan de la muñeca. Así mismo es. Tan bello. Porque así como Juan es pasivo. En su cuna, me encantó. Es así mismo. La Turca, cuidarla. qué bello solamente va a haber otras con otras empresas no es la única que estamos haciendo en este espacio de prevalorización del espacio público no solamente aquí en el parque mirador sur sino en un proyecto que se llama parque para todos o sea que es un trabajo eso solamente cuando dice parque para todos va a llegar la construcción de un nuevo parque sin agua clara en la circunscripción 3 agua dulce agua dulce que es ahí entre la venta entre el barrio 27 de febrero que conecta dos barrios y es un parquecito donde hicimos una desocupación que había y pudimos acondicionarlo para poder ponerle algo pequeño pero que la gente igual el mismo concepto cuántos parques están proyectados intervenir bueno antes del 24 que cumplimos un año estarán intervenidos en esta segunda etapa ya hemos intervenido varios hemos intervenido como 6 14 más que van a estar listos como 22 del desremotamiento de parques de revalorización de espacios e incluso lo invito a que usted pase esta tarjeta por ciudad colonial y vea cómo hemos ido trabajando el parque san josé el parque rosado el parque rosado está preciosísimo también lo tengo entendido que también hay la comunidad se ha integrado activamente todo esto se logra como aquí con la integración del sector empresarial de los ciudadanos de las juntas de vecinos de los líderes comunitarios es la única forma de uno mantener los espacios públicos adecuados que es con la gestión compartida con la sociedad y eso son de las cosas que deben de permanecer en el tiempo han proyectado el monto de la inversión bueno lo que pasa es que por ejemplo para este para este parte tiene varias etapas hay una inversión pautada ya con otra empresa de 16.4 millones más la inversión de esta empresa que es en las áreas infantiles o sea que seguimos trabajando cuando van a empezar los niños a disfrutar de esta parte bueno el trabajo los trabajos empiezan inmediatamente que es acuérdate que como el apoyo y el aporte económico de la intervención en esta área infantil la está haciendo el grupo mejor que ellos mismos para coordinar junto al equipo nuestro la intervención del parque o sea que están pronto ustedes lo van a poder monitorear pero estamos hablando de dos meses tres meses tres meses muy bien excelente gracias a ti la tarjeta y